saludos amigos en este vídeo tutorial vamos a programar un microcontrolador ATtiny85 utilizando un arduino mega como programador entonces los pasos que vamos a dar acá va a ser lo siguiente vamos a armar un circuito están los componentes que vamos a usar aquí va la forma de cómo vamos a hacer las conexiones el circuito que voy a armar aquí es un circuito muy simple es un led en serie con un con un con un resistor que se alimenta y quiero que el arduino lo haga titilar eso es así de simple es el circuito entonces primero para lograr esto tenemos que establecer el arduino omega como isp después que hemos logrado esta parte programamos el ATtiny y una vez que hemos hecho el ATtiny por supuesto que cablear desde el desde el arduino mega hasta el ATtiny y una vez que se ha cargado el programa al ATtiny desconectamos todos los cables que van desde aquí hasta acá desde el arduino mega hasta el ATtiny lo desconectamos y solamente vamos a dejar allí la alimentación si los 5 voltios y la tierra eso es lo que le vamos a dejar acá una vez que tenemos esto bueno el el arduino el microcontrolador va a ser el bucle que le hemos programado entonces vamos a ver que tenemos por acá primero los componentes que usamos acá la placa esta de la de prueba está de acá esto es mucha gente lo conocemos como protoboard el arduino mega por supuesto el ATtiny esta parte de acá está aquí los cables que hacen falta para hacer nuestro circuito un capacitor de 10 microfaradios este capacitor se va a dejar desconectado y se va a conectar solamente en el momento en que vayamos a programar el ATtiny ok en los pasos previos lo vamos a dejar así y después de eso lo vamos a volver a desconectar bueno ok fíjense que aquí esto lo que está es esta este led se está alimentando de la patica esta que es la 2 y pasa por la resistencia y va a la tierra así y esto se encarga de hacer titilar eso es todo lo que va a hacer este este programita bien y las conexiones son así pues aquí tenemos ok no sé si lo dije ahorita pero vamos a acercar acá esta esta este chip tiene una marca este es el pin número 1 del 1 al 4 va para acá desde aquí del 5 al 8 entonces los pines van así el 1 en el 1 va un reset al reset en el 4 va a la tierra y en el 8 va a la alimentación el resto de los pines si el 2 el 3 el 5 el 6 el 7 sirven como puertos entrada y salida y también sirven bueno sirven como puertos entrada y salida este y en este caso en la primera etapa lo vamos a usar para programar el arduino ATtiny aquí está la las conexiones los pines el uso que le vamos a dar a los pines ya está simplemente sacamos un cable desde el 10 hasta el 1 y así hacemos el resto de las conexiones que tenemos acá ok ya tenemos la parte física y ahora vamos a buscar la interfaz de desarrollo del arduino vamos voy a quitar esto y voy a presentar el arduino y la interfaz de desarrollo ok aquí tenemos ya esto conectado y ahora lo que vamos a hacer lo siguiente tenemos que verificar que realmente los puertos se estén usando como queremos toda la la aparta que aquí donde está la placa tenemos que verificar que realmente sea el arduino mega lo que tenemos aquí la selección el procesador el de este que está acá esto esto tiene que estar así con esta parte en esta primera etapa y el puerto es el puerto que se está reconociendo para conectarse al arduino mega pero además aquí donde dice programador tiene que ser esa parte a b a b r y s p lo tenemos que dejar así ahora tenemos que convertir nuestro arduino en un programador y eso lo vamos a hacer así nos venimos acá y cargamos de los ejemplos este este script y acá lo tenemos aquí y ahora aquí no hay que hacerle ninguna modificación pues aquí lo que vamos a hacer es compilar los capacitores por ahora van a estar desconectados entonces voy a compilar esto y ahora voy a cargar a mi arduino voy a cargar el código este ok ahí ya lo hizo todavía no podemos programar ok por qué no podemos programar porque aquí no me aparece el at tiny por ninguna parte ok para que me aparezca archivo preferencias y aquí ubicamos esta le damos un clic a este conito aquí si ven en la descripción aquí está el enlace si se puede copiar directamente el enlace que está en la descripción o podemos venir para acá le damos un clic aquí y aquí dice clic en para obtener la lista de url de soporte para las tarjetas no oficiales cuando le dé un clic aquí se va a abrir un navegador y allí vamos a buscar uno que ha funcionado entonces yo la colocar aquí da me este de acá voy a colocarle este porque sé que este funciona bien seguramente hay más de uno que funciona entonces ya tengo este me vengo para acá aquí la copia y le doy ok ok una vez que le doy acá que le vuelvo aquí ok ok ya tengo esta parte cubierta y ahora fíjense que tengo que programa el at tiny todavía no lo he hecho entonces me vengo para acá herramienta todavía no me aparece nada por acá pero entonces cuando le doy aquí gestor de tarjeta vamos se me fue por acá esto herramienta placa gestor de tarjeta aquí vamos a ubicar vamos a buscar tiny sí y en el at tiny está este este fue el que buscamos por acá esto ahorita lo vamos a quitar de aquí y lo instalamos ok una vez que está instalado vamos a cerrar esta parte de acá y ahora voy a cerrar él la interfaz de desarrollo y la vuelvo la vuelvo a la vuelvo a abrir ok aquí estamos otra vez y ahora cuando nos venimos aquí a herramienta placa ahora nos va a aparecer la otra el at tiny aquí hago la selección como yo tengo un 85 aquí le doy aquí a vuelvo acá al procesador fíjense que yo le dije que te at tiny 85 selecciono este otra vez vengo para acá aquí voy a hacer esto en un megahertz y aquí donde dice programador voy a utilizar arduino como programador aquí aquí dice aquí está a ver el programadores a ver isp pero ahora yo quiero que sea el arduino como programador cargo el archivo que lo voy a cargar la de tiny esto que está acá uno muy corto que lo voy a conectar en el circuito aquí en lo que se ve pero también debo conectar estas estas dos de aquí vamos a conectarlo y recordamos el negativo de capacitor a la tierra entonces venimos para acá aquí está este negativo a la tierra aquí y el otro al reset el positivo al reset ok allí ya puedo ahora compilar y programar el at tiny este destacado una vez que lo programa voy a cerrar el circuito aquí no está cerrado entonces ya esto está lo compilo si esto está bien y ahora lo cargo ok ya está cargado una vez que eso está cargado ahora voy a cerrar el circuito fíjense vamos a ver acá vamos a ver si logramos aquí esta parte el led está alejado aquí no se ve pero lo que voy a ver si lo logro hacer aquí bueno lo voy a traer para acá esto tiene que ir al 2 esta patica la más larga al positivo y está en el 2 entre el 2 y el resistor ahí está eso y el programa está corriendo por ahora pudiera alguien pudiera pensar que el que está haciendo el trabajo es el arduino mega está pero el programa está cargado pero es en el en el at tiny está bien podemos hacer lo siguiente vamos a quitarle todos los cables si todos estos cables de acá se los quitamos si quitamos esta parte de aquí vamos a quitarle los otros cables también y solamente le voy a dejar la alimentación y la tierra el resto se lo quito allí está está bien y ahí vemos vamos a quitarle esta parte de acá ahí vemos que nuestro at tiny está haciendo lo que le programamos está eso es entonces bueno eso es lo que les tenía por ahora ya saben si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que comenten y bueno también a que se suscriban saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y y Gracias.